Estamos ya por bajar acá en Oaxaca, estamos a un minuto de aterrizar, a menos, como a cinco minutos. Nuestro expresidente, aún después de su mandato, ha dado mucho de qué hablar, pues entre su nueva pareja y demás se ha rumorado de todo, incluso ahora que ha dado un paso más a su relación. La verdad, el compromiso de Enrique Peña Nieto con Tania Ruiz. Y es que realmente, todo comenzó cuando Ruiz publicó en sus historias de Instagram varias fotos con frases muy románticas, donde se aprecia su mano con unos anillos. Y es que todo apunta a que lo había confirmado la modelo Tania Ruiz, pues a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un par de postales en las que presume el anillo de compromiso que le dio el exfuncionario. Junto a las imágenes donde ambos están tomados de la mano, y en las cuales se puede apreciar un enorme anillo color dorado con diamantes, Ruiz colgó un par de frases en las que derrocha amor por el expresidente. Tras la publicación, medios se dejaron llevar por la foto en la que aparecía una orgolla de compromiso, y la buena nueva le dio la vuelta a la red. La noticia llegó a oídos de la modelo, y fue aquí cuando decidió subir otra imagen, en la que dejaba en claro que no se iba a casar, pero que estaba muy feliz con su novio. Cabe recordar que esta no es la primera vez que la pareja se ve envuelta en rumores sobre una posible boda. En agosto del 2019, trascendió que el exmandatario contraría nupcias por tercera vez en diciembre, a menos de un año de haberse divorciado de la actriz Angélica Rivera, luego de haber cumplido con su sexenio como presidente. Incluso se habla que Peña Nieto le había propuesto matrimonio en un viaje que ambos habían realizado a España. Sin embargo, Ruiz salió a desmentirlo y afirmó que por el momento no había planes de llegar al altar. Tras esta publicación, no tardaron en surgir los rumores que aseguraban que la pareja pronto contraría matrimonio. Sin embargo, fue la misma modelo quien se encargó de aclarar la situación con un mensaje que subió también a su historia de Instagram. Oigan, oigan, no me caso, solo estoy muy feliz, amo a mi novio. Mi corazón está así, el mensaje fue acompañado con algunos emojis. Así que no se sabe bien si el expresidente fue el que no quiso dar un paso adelante, si ella lo despreció o sinceramente ambos aún no están listos para algo formal. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Pero espera, antes de irte, quiero invitarte a que conozcas el canal de Tu Cosmópolis, el cual está lleno de información de todo el mundo, acontecimientos del momento y noticias de última hora, que sin duda estoy seguro te encantarán. Así que recuerda, Tu Cosmópolis, yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.